en este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar un haz de luz utilizando photoshop como están todos mi nombre es sergio de pixel 40 puntocom punto ar donde puedes conseguir el capítulo 1 del curso de photoshop de 0 a 100 completamente gratis vamos a utilizar esta fotografía que me parece muy linda pero prácticamente está esperando que caiga una de luz desde el cielo así que vamos a utilizar la herramienta pluma para realizar una forma como la barra de opciones está vinculada a la herramienta seleccionada aquí voy a tener la posibilidad de elegir en vez de trazado forma y simplemente voy a hacer una forma como yo quiero que esté ese haz de luz voy a hacer que venga bien para acá y haga que subo un poquito más derecho digamos bueno quiero que ese punto esté un poquito más arriba así que puedo utilizar la tecla control y moverlo un poquito más hacia arriba y cerrar aquí mismo como hemos creado una forma con la pluma directamente se nos coloca como forma claro está así que puedo darle doble clic para colocar algún color en particular que yo desee podría utilizar algún color medio verdoso para que parezca más bien como que es una ave espacial que lo está iluminando o bien puedo tomar algún color más amarillento como que es algo que le está dando esperanza digamos porque es un color más cálido vamos a colocar este amarillo y le voy a dar ok luego vamos a cambiar el método de fusión de normal a superponer también puedes utilizar alguno de los otros que tenemos aquí en este cuadrante de luces yo en este momento voy a utilizar superponer porque me funciona bastante bien es aquí donde voy a tratar de elegir el mejor color posible para que luego no tengamos que andar modificándolo ya tengo acá el amarillo ya lo puedo ver con el método de fusión le voy a dar doble clic nuevamente y vamos a elegir quizás un color más hacia los rojos y un poquito más apagado ok voy a duplicar esta capa para tenerla para poder seguir usándola con control j y por el momento esta la voy a ocultar a la forma de abajo que va a ser el as más ancho le vamos a colocar un efecto de desenfocar para que los bordes de este resplandor sean muchísimo más suavizados voy a ir a filtro galería de filtro desenfocar y colocar cambio de inclinación automáticamente me va a salir este cartel que significa cómo quiero colocar ese filtro ya que estoy trabajando sobre un vector sobre una forma como nosotros no lo convertimos en objeto inteligente me permite hacerlo en este momento o bien rasterizarla yo no quiero rasterizarla la voy a utilizar como objeto inteligente este filtro trabaja de una forma bastante básica el punto central es donde va a estar el desenfoque yo lo voy a colocar por aquí si me muevo justo por arriba de este punto blanco me va a aparecer como una rotación en el cursor voy a apretar y lo voy a rotar aproximadamente a la inclinación del que tengo a la derecha ahí me gusta mucho y dentro de las opciones cambio de inclinación le voy a poner el desenfoque que yo desee esto va a variar mucho la cantidad que le pongas según la resolución que estás trabajando yo en este momento estoy trabajando con una resolución un poquito grande así que me va a pedir más desenfoque así que lo vamos a poner así bastante desenfoque para que se vaya yendo y luego podemos modificar un poquito esto más rotándolo un poquito más así hacia la derecha quizás y el punto este más hacia afuera para que también sea afectado un poco la parte de la izquierda fíjate cómo tenemos ahí ya unas espectacular de luz en ruido por lo general te viene colocado con algo de ruido pero no tiene sentido acá porque lo estamos trabajando como un modo de fusión superponer no le voy a colocar ningún tipo de efecto adicional más allá del desenfoque y la distorsión en cero va a estar muy bien este sector que tenemos aquí que no me va a afectar en este momento en nada le damos ok como me creó un objeto inteligente lo podemos ver porque en el icono en la parte de abajo a la derecha me marca este iconito y además el filtro inteligente que habla de que estamos trabajando con un objeto inteligente lo cual si yo querría modificar este efecto le doy doble clic y lo modificó que no lo voy a hacer en este momento muy bien vamos a seguir avanzando con el próximo haz de luz que le vamos a dar para que sea un poquito más realista yo lo guardé aquí y lo que voy a hacer con esta misma forma es con la herramienta pluma voy a apretar la tecla control sobre el trazado me van a aparecer las líneas y voy a afinar lo bastante casi a que estén pegados uno con el otro y éste lo vamos a mover por acá algo así este punto siempre teniendo la tecla control seleccionada voy a sacar un poquito más no sé por qué estoy tan lejos algo así y éste también más hacia el centro algo así lo que voy a cambiar es el color quiero que tenga como va a ser mucho más luz en el centro quiero que sea más blanco o sea cuanto más luz va a ser más blanco inevitablemente entonces le voy a dar doble clic porque esto es una forma no está como objeto inteligente tiene el modo de fusión superponer creo que voy a colocar directamente blanco sí porque después voy a trabajar con la opacidad le vamos a dar ok a este as no le encuentro ningún sentido colocarle el mismo efecto de la galería de filtro vamos a hacerlo más sencillo para que veas de paso una manera alternativa principalmente vamos a ir a las propiedades y aquí mismo como es una forma vamos a tener esta opción que se llama desvanecer cuando yo lo mueva hacia la derecha lo que voy a obtener como resultado son bordes más desenfocado de alguna manera porque van a ser bordes desvanecidos que eso sería la palabra más correcta justamente así que lo voy a poner más o menos aquí en 90 píxeles según esta resolución y ahora sí vamos a bajar un poco la opacidad también voy a ir a la forma y le voy a bajar un poquito más la opacidad lo bueno de trabajar una forma no destructiva que en cualquier momento puedo nuevamente agarrar con la herramienta pluma tocar acá seleccionar estos dos con control apreto y tiro me va a seleccionar los dos puntos y nuevamente con control lo puedo mover a otra posición que me parezca más correcta o lo mismo los de abajo con control selecciono los dos y reacomodo un poco ese as de luz vamos ahora a hacer el resultado deseas de luz que va a ser el suelo un poco iluminado porque si no no va a quedar realista para eso directamente vamos a utilizar una forma y me voy a posar sobre fondo para que me aparezca justo por arriba del mismo así que vamos a ir a la herramienta de forma voy a tener apretado y seleccionar herramienta elipse voy a hacer un círculo sin soltar puedo apretar la tecla espacio para moverla en una mejor posición y vamos a elegir el mismo color que teníamos acá para esto puedo darle doble clic a este objeto inteligente que es un objeto inteligente me lo voy a abrir en una nueva pestaña donde voy a tener la forma original voy a hacer doble clic en la forma voy a con control se copiar este número hexadecimal vamos a cancelar aquí cerrar esta pestaña doble clic en elipse y voy a pegar ese mismo número hexadecimal le voy a dar ok esto ya lo puedo cerrar aquí vamos a cambiar de normal a superponer esto es igual que como hicimos antes vamos a convertir este elipse en un objeto inteligente para poder copiar el mismo filtro inteligente de la primera forma que creamos para eso voy a apretar el botón derecho convertir en objeto inteligente como ahora es un objeto inteligente puedo apretar filtros tener la tecla alt presionada para hacer una copia y arrastrarlo a elipse ahora voy a tener el mismo galería de efecto desenfocar que teníamos antes esto es si lo oculto y si lo muestro va a ser exactamente lo mismo vamos a colocar una máscara recordemos que la máscara lo blanco muestra y lo negro oculta el contenido de la capa vamos a colocar la máscara de capa me voy a acercar bastante de forma predeterminada es blanca así que seleccionando la máscara voy a pintar de color negro apretó el botón derecho el primer pincel de todos que está un poquito suavizado voy a pintar todo de negro sobre la parte en donde no va básicamente entonces afecta solamente a la tierra también podríamos jugar un poquito más con la forma de la persona de poner un poco unos halos alrededor de el individuo te voy a dejar un vídeo arriba a la derecha que seguro te va a interesar si quieres avanzar un poquitito más la complejidad de este tutorial pero ahora lo vamos a dejar así como está para que sea lo más sencillo posible también lo que podemos cambiar aquí es el fusionar si en el estilo de capa dándole doble clic sobre la parte vacía me va a ir a estilo de capa y voy a tener esta opción que me parece muy interesante cuando son luces que reflejan el piso o bien sombras no le voy a decir que en las capas subyacentes o sea las capas de la cual estoy trabajando las de abajo en este caso es solamente la imagen que no se vea en el sector de más oscuridad entonces muevo este tensor lo que va a lograr es que desaparezca de las partes más oscuras y si aprieto alt puedo suavizar un poco ese efecto vamos a ver la previsualización lo voy a dejar un poco para que puedas verlo el antes y el después en donde se ven más las sombras y entonces la luz va a estar más dura va a aparecer más que se está reflejando esa luz ahí mismo así que así como está le voy a dar ok vamos a seleccionar estas dos capas que básicamente son de las de luz que está de forma en la parte superior y lo voy a colocar en un grupo apretando clic sobre este icono entonces le podemos colocar una máscara a este grupo y va a actuar de la misma manera si yo pinto de negro se va a ocultar el contenido de ese grupo y si es de una forma gradual con un degradado las gamas de grises van a ser proporcional a la transparencia entonces puedo utilizar la herramienta de degradado de negro a blanco sobre la máscara entonces negro va a ser abajo aprieto más o menos por aquí a blanco que va a ser más o menos por aquí y vamos a tener este resultado que va a estar mucho son más suavizado si necesitas que se vea un poquito menos todavía también vas a poder bajar la opacidad pero yo en este caso creo que está muy bien último de todo que es algo que me pasó luego de hacer la prueba que dije me gusta este color o quiero un color distinto lo que puedes hacer para no ir cambiando color por color es agrupar todos los efectos si vamos a seleccionar el grupo 1 y la elipse de abajo nuevamente lo agrupo y voy a crear una nueva capa de color uniforme vamos a poner un rojo por ejemplo le voy a dar ok no importa después lo voy a cambiar y voy a apretar la tecla alt entre medio de el grupo y el relleno de color para crear una máscara de recorte luego vamos a cambiar el modo de fusión tono y saturación vamos a poder de esta manera ver cómo hubiese quedado con un color distinto por ejemplo un rojo o un verde ahí medio celeste no sé qué sé yo a mí me dio más por el amarillento así rojizo que pensamos tendría que haberlo puesto en un color así medio verdoso medio alienígena hace me lo saber en los comentarios por favor porque yo no me pude decir del todo si era amarillo o celeste así que bueno me gustaría que me digas vos cuál te gusta más de estos dos resultados la verdad que si luego haces el cambio y te gusta más el celeste lo que te recomiendo es que esta capa de relleno la borres y que vayas capa por capa cambiando el color de esos haz de luz que va a quedar muchísimo mejor muchas gracias pixelados y selectores de patrón y paypal es por el aporte de todos ustedes que yo puedo seguir subiendo vídeos cada día y te recuerdo que acabo de crear un disco donde vamos a poder compartir tutoriales de photoshop tus mismos trabajos de photoshop o de fotografía y también funciones especiales para los patreons de este canal así que si te gusta el contenido que estoy realizando y de alguna manera te sentís que te estoy dando un servicio puedes ayudarme colaborando a través de los patron o también de los miembros del canal de youtube nosotros como siempre nos vemos en el próximo vídeo